Este domingo dio inició el segundo día de la consulta nacional ciudadana, en la que se someten a votación de los mexicanos 10 proyectos prioritarios del próximo gobierno federal, entre los que destaca la construcción del Tren Maya, y de la refinería de Pemex en Dos Bocas, Tabasco. Las casillas ubicadas en las diferentes explanadas de las alcaldías capitalinas, como Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc, así como las instaladas en el Zócalo y sobre Avenida Juárez, frente del Hemiciclo a Juárez, abrieron después de las ocho horas, cuando el personal encargado llegó, puso la mesa y las urnas para comenzar a recibir los sufragios. Sociedad ubica aquí tu casilla para votar en encuesta del Tren Maya en las casillas instaladas en el Zócalo de la Ciudad de México, y sobre la Avenida Juárez se registra afluencia desde temprano, debido a los eventos deportivos y recreativos en la zona, por lo que algunos ciudadanos curiosos se acercan a las mesas de votación, y tras informarse piden las boletas para opinar. En el país se instalaron 1.102 casillas para que los mexicanos participen, y cuando hayan votado se les aplique tinta de genciana, mientras que los voluntarios revisan la credencial de los votantes a través de la aplicación móvil. ¡Gracias!